Buenas noches, la Organización Panamericana de la Salud reconoce que hubo un error involuntario en la digitalización de uno de los instrumentos que se utiliza para el reporte de los casos confirmados de manera oficial, en este caso para el país, Nicaragua. Sin embargo, los mapas publicados en nuestro sitio web muestran los casos confirmados con los datos correctos. Reiteramos que para Nicaragua, hasta el momento, solo hay dos casos confirmados. Cifras oficiales que reconoce la Organización Panamericana de la Salud en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Nos discutamos con el pueblo de Nicaragua y con su gobierno por las preocupaciones que este error pudo haber causado. Este error será corregido rápidamente y nos aseguraremos que no se repita. Reiteramos a Nicaragua nuestro apoyo y nuestra cooperación técnica para seguir trabajando, para seguir apoyando en temas de salud pública y seguir acompañando la preparación para la...